¡Suscríbete al canal! Yo me sorprendo año a año por el talento de la gente que trabaja en la industria automotriz, porque estoy viendo allá camionetas colgadas de los techos y todo lo que es la metalmecánica y la siembra directa y la semilla y los choclos. Y bueno, te sorprende y eso muestra la capacidad del campo, el talento de los ingenieros, los técnicos, los obreros que en definitiva juntos provocan todo este crecimiento que hace la Argentina, que tenga un potencial que lamentablemente hoy por hoy no está aprovechado a full. Justamente con ese tema, mañana comienza un paro nacional por una semana, convocado por la mesa de enlace. ¿Vos creés que el gobierno nacional va a tomar nota de esto o que lo va a continuar descalificando? No creo que tome nota. Lamentablemente cuando se llega un paro es porque ya hay voces que no se han escuchado y entonces el campo termina tomando esta determinación. A mí no me agradan los paros de ningún tipo, pero cuando no se han escuchado, cuando realmente el pequeño y el mediano productor hoy está afectado por los precios y los frigoríficos muchos han cerrado porque se les cierra la cuota a Hilton o las exportaciones o todo lo que sucede a menudo con la lechería, con el precio de la leche al productor sobre todo, bueno, son reclamos tan legítimos que llevan estas medidas que son extremas. Cuando se llega el paro es porque realmente ya nadie escucha, no se atienden tus reclamos y bueno, ojalá que si hay paro que dure muy poquito, que se llegue a un arreglo, que aparezcan políticas a mediano y largo plazo, cosa que difícil es de que aparezcan porque este gobierno no escucha. Creo que ha hecho del campo un enemigo y es todo lo contrario, ha sido el amigo que le ha dado de comer a este gobierno con todo lo que es la producción de soja y la ganadería y todo lo que ha hecho el campo a favor de estos 10 años del kirchnerismo, es una cosa increíble con todo el aporte que ha hecho y que no es visto en lo que es la obra pública, la obra de infraestructura que está reclamando la gente del campo, donde seguimos con caminos de tierra, con lugares donde no hay agua potable, donde no hay gas, donde no hay energía, donde las rutas se siguen cayendo a pedazos, donde la producción, vos ves los camiones, miles de camiones que siguen abarrotando las rutas que no dan abasto, pero producto de que no hay nuevas rutas o autovías que permitan el correcto acceso y salida de tremenda producción. Bueno, por algo habrán determinado los que están al frente de la gente del campo este paro, que ojalá que todo llegue a una solución porque la gente está reclamando vivir en paz, sobre todo. Clarísimo. En cuanto a lo que tiene que ver con la política del campo, los referentes de la mesa de enlace, en general se resisten bastante a candidatearse o a meterse directamente ellos en la política, hay una excepción que es de Ángel y que está acompañándolos a ustedes. ¿Ustedes creen que ustedes pueden llevar esas políticas, esos proyectos a nivel nacional por parte del PRO? Yo en mi lista de diputados tengo un referente del campo, al gringo Colotti, que lo llevo en la lista de diputados, y a todos los productores y a mucha gente que está en estos grupos de trabajo del campo, les he dicho que participen, que se metan. Me parece que es importante que tanto en diputados como en senadores haya gente o referentes de distintos rubros o actividades, porque son después los defensores de ellos mismos, o de la gente que los representa. Así que es fundamental que haya lugar para ellos. Y el campo, con la importancia que tiene la Argentina, me parece que de a poquito lo va a ir incrementando con el transcurso de los años. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, querido, un abrazo para vos, a toda la gente. Bueno, felicitar a todos los productores, un saludo a todos los visitantes. Y si pueden, por supuesto, no se pierdan Agroactiva, que está fenomenal. Gracias. 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 Gracias.